A ver, vamos a ver este cuadro ya con los datos de México Elige, y para pasar a otras preguntas, lo hemos dicho, lo hemos dicho desde hace más de un año, seguimos en este programa, sabemos que hay 20, 25 casas encuestadoras haciendo el trabajo, nosotros tomamos la decisión editorial en este programa, en Grupo Fórmula, de seguir cuatro encuestas, la del Universal, las que hace Buendía, Buendía y Márquez, las del Reforma y las del Financiero. Y para el proceso electoral, nuestro objetivo es ver cómo van esas cuatro encuestas, a partir de la semana pasada, de octubre, para tener un mes de referencia. Octubre, ya con las dos candidatas, la semana pasada el Universal puso a Claudia Sheinbaum en 50 puntos, y a Xochitl Gálvez en 20. Hoy México Elige, todos son números cerrados, arriba de cinco sube, abajo de cinco baja. El Universal, 50 Sheinbaum, 20 Xochitl Gálvez. México Elige 51 Claudia Sheinbaum, 40 Xochitl Gálvez, el doble de lo que le dio el Universal. Y quedamos pendientes, porque no han publicado, desde el primero de octubre, Reforma y el Financiero. Iremos siguiendo estas encuestas, son encuestas electorales, al final del proceso, diremos, el Universal tenía razón, el Reforma tenía razón, el Financiero tenía razón, se equivocó México Elige o México Elige tenía razón. Lo iremos viendo, faltan seis, siete meses, y se juegan mucho, ustedes, Sergio. Pues siempre. Se juegan muchísimo, pero creo que en este proceso más que nunca. Sí, después de estar casi siete años en levantamientos, ya en estados estatales, presidenciales, no solamente en México, sino en otros países, esto es ahora sí que el pan nuestro de cada día, el estar poniendo el prestigio de la empresa a través de una medición que refleje de manera integral lo que nuestros encuestados están, de alguna forma, expresando. Bueno, a Morena le va bien. A Morena como partido le va muy bien. Morena y el bloque. Morena, primero Morena. Morena con 51.3% de intención de voto, sube cuatro puntos porcentuales este mes. Obviamente todo el tema del destape de Claudia Sheinbaum a través de esta cuestión de las encuestas y obviamente toda la cargada favoreció al partido con el 51.3% de intención de voto. Le sigue el pan con 19.7, un ligero descenso de 1.7, el PRI con 13.4, un ligero descenso de medio punto porcentual. El tema de independientes con 2.5, Movimiento Ciudadano 2.3. Los demás partidos, PRD, PT Verde, suman 3.9% y en Indecisos el 6.9%. Repetir, es una encuesta levantada en plataformas digitales. Ahora, si sumas la intención de votos hoy de Morena, Verde y PT por un lado y la de PRI, PAN, PRD por el otro, ¿cómo queda? Ahí damos dos tipos de resultados. Uno donde se pregunta directamente con respecto a las elecciones de Morena y Aliados y Frente Amplio. El Frente Morena y Aliados saca el 53.2, es decir, dos puntos por encima del partido Morena solo. Y lo que es Frente Amplio por México el 41.4, es decir, 11.8%, 12 puntos porcentuales de diferencia. Un parecido con la medición de Claudia Sheinbaum y Sochilgal. Y cuando obligamos a los indecisos, es decir, les decimos, tienes que tomar una decisión entre estos dos, en estos dos bandos, se va a 55.4 para Morena, dos puntos porcentuales más que la pregunta pasada, y para el Frente Amplio 44.6, 10.8% de ventaja. Ojo, antes del destape, el último dato que dimos aquí públicamente, que fue, tengo entendido, hace dos meses. En agosto. En agosto, la diferencia era de prácticamente cinco puntos. Esto se amplió a 10 puntos porcentuales en la misma pregunta que se elaboró de estos dos bloques políticos. Oye, ¿y el presidente López Obrador sigue subiendo? Al presidente López Obrador le va bien este mes, después de, pues ahora sí que la andanada propagandística del informe de gobierno, él sube del 60.4 que tuvo el mes pasado en la medición a 60.9, es decir, 61% de aprobación entre los mexicanos. No le va mal al presidente este mes. 61% contra qué se puede comparar, con qué momento, bueno, con el mes anterior, pero se ha mantenido ahí. Se ha mantenido, después de tener el punto más bajo, el punto más bajo fue en agosto, cerca del 55% de aprobación. Ya de agosto a la fecha, pues ha subido seis puntos porcentuales para ubicarse en el 61%, donde de alguna manera también hay cambios importantes en el tema de posicionamiento, donde medimos a los diez mejores posicionados del país. El presidente López Obrador por mucho tiempo mantuvo el primer lugar en esta tabla. Recordemos que posicionamiento es nivel de conocimiento y la calidad del conocimiento, es decir, si la opinión es excelente, buena, mala, regular, pésima. Y el día, a este mes, la que sale mejor posicionada en el país es Claudia Sheinbaum, con un índice del 55% de posicionamiento. En segundo lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también por primera vez... ¿Cuánto tiene el presidente? 51.5. Cuatro puntos por debajo de la hoy coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Aparece ya en la tabla Xochitl Galvez con 41.9. ¿En qué lugar está Xochitl? Xochitl está en el lugar número 7, arriba de Marcelo Ebrard, por debajo de Beatriz Gutiérrez Müller. Y recordemos de nuevo, posicionamiento es nivel de conocimiento. Y si desagregamos ese número, tenemos que el conocimiento de Claudia Sheinbaum a nivel nacional es del 93%. ¿Tanta gente conoce a Claudia Sheinbaum? 93% sube de manera de nuevo muy rápida, muy fuerte en estos dos meses, a raíz del tema de las encuestas, el tema del destape como coordinadora, todo este asunto de la entrega del bastón de mando, etcétera, etcétera. Y Xochitl Galvez tiene un conocimiento del 81.1. Es ahí donde puede, de alguna manera, matizarse el tema de la diferencia de intención de voto. Es decir, entre más conocen una candidata, mayor puede ser el tema de la intención de voto por esa candidata. ¿Y qué 90%, 91% Claudia Sheinbaum y Xochitl? 93% Claudia Sheinbaum y Xochitl 81.1. Es decir, todavía alrededor del 20% de los mexicanos, con respecto a la encuesta de México Elige, en las plataformas digitales, todavía no conoce a Xochitl Galvez. Cuando le preguntas Xochitl Galvez y te dicen quién, ¿cómo? ¿Te dicen quién? Cuando le preguntas Xochitl Galvez, ¿qué opinan quién? No, no la conozco, no sé quién es. Todavía hay un 20% de nuestros entrevistados en plataformas digitales que no la conocen, mientras que el 93%, solamente un 7% dicen no conocer a Claudia Sheinbaum. Es ahí donde está una gran parte de la diferencia en cuanto a la intención de voto al final del día. Bueno, ¿cómo están los gobernadores? En cuestión de gobernadores sigue, hubo cambios, no en los primeros lugares, sí en el fondo, ahora sí, de la tabla de gobernadores. En primer lugar sigue Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Es el mejor ubicado. Es el mejor. ¿Qué aceptación tiene? Tiene mayor aprobación, 69.7% de aprobación. Le sigue el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo, con 66.2%. En tercer lugar, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que pasa del lugar número 6 al tercero, con 66.1%. En cuarto lugar, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con 65.5%. Y en quinto lugar, Mauricio Vila, con 64.8% de aprobación. Esos son los cinco gobernadores con mejor aprobación. Ahora sí que los gobernadores con peor aprobación, de abajo hacia arriba. De estrona del fondo de la tabla a David Monreal, Cuauhtémoc Blanco, que durante mucho tiempo se mantuvo en este lugar. Regresa al último lugar. Es el peor igualado, Cuauhtémoc Blanco. Con 29.6% de aprobación. Le sigue David Monreal, con 39.4%. El gobernador de Jalisco, que no le ha ido nada bien en estos últimos meses, con 40.9%. Y por último, la gobernadora de Guerrero, con 41.5%. Y la de Colima, por ahí. Y la de Colima, Evelyn Salgado Guerrero, Indira Vizcaíno de Colima. Vamos a pausa, 8.35, volvemos.